Hola, mi nombre es María Belén, tengo 13 años y soy de la sede de Miraflores. Natural English tiene un significado muy grande en mi vida porque me ha permitido desarrollar un idioma muy bonito que es el inglés, con una metodología espectacular, cantando, jugando, hablando con otras personas. Natural English significa mucho para mí porque me ha permitido poder desenvolverme como yo he querido, me ha podido permitir dar mis opiniones en inglés y todo eso. Estoy muy agradecida porque gracias a ellos puedo, estoy demasiado feliz por haber culminado este trayecto, esta meta que tenía planeada de saber inglés. Y bueno, gracias Natural English, I really enjoyed taking this program. Thank you. Adiós.